Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. Hoy os traigo el testimonio directo de una persona, de un usuario normal, que compró un Golf eléctrico y le ha hecho un uso bastante intensivo, nada menos que 100.000 kilómetros en tres años a un coche eléctrico utilizando prácticamente a diario el vehículo y por lo tanto conociendo al dedillo no sólo su coche sino todas las particularidades de moverse con un vehículo a baterías por España en el tiempo actual. Así que directamente os dejo con su testimonio a través de nuestra conversación. Nos vamos a un cargador público a recargar el coche a alta velocidad, a alta potencia en un E-VIL y mientras lo hacemos conversamos. Vamos al punto de carga y vamos a conocer directamente el testimonio de un usuario real, de una persona normal, que se llama Dani, amigo mío, y que tiene muchas cosas interesantes que contarnos sobre su Golf eléctrico. ¡Vamos allá! Estamos en un E-VIL y vamos a ponerlo a cargar, Dani. Cuéntame qué podemos hacer aquí y cómo. Vamos a ver si funciona, que no siempre lo conseguimos con la aplicación de E-VIL. Vamos a abrirla. Esto nos lo localiza. Es esta. Decimos que sí. Decimos nuestro terminal. Cargar. La tarjeta de crédito. Y a ver si quiere. Se supone que en el display tiene que aparecer. Sí, ahora me habilitaría el... Mira, ahí está. Parece que sí. Bueno. ¿A veces falla? Sí, muchas veces. Casi siempre. Sí. ¿Y cómo lo haces si te falla? Pues o te vas o llamas a E-VIL, que no suele solucionar nada. O sea, pero vamos, que si falla no hay un plan B. No veis que a otro cargador. Llamar a E-VIL, que no suelen reiniciarlo en remoto, tal. Vale. ¿A qué potencia estamos cargando ahora mismo con tu coche? Supuestamente. Mi coche lo máximo que carga en continuo son 50. Este cargador creo que también lo máximo que da son 50. A ver. Vamos a verlo. Estamos en CCS, en el estándar CCS en continua. Y bueno, antes estábamos viendo parpadear y eran 50 kilovatios de potencia, efectivamente. Mira, pues sí. Empezamos. Bueno, un cargador de este tipo, con una batería bastante pequeña, imagino que va muy rápido la carga. Sí, esto en media hora, 40 minutos de media hasta... Al 80, ¿no? No pasa del 80%. En teoría, E-VIL, no pasa del 80%. Yo otra vez cargado aquí sí me lo he cargado de todo. Puede ser que este cargador como es nuevo no lo tienen todavía capado. Vale. Lo del 80 es justamente para aligerar, ¿no? Para que no esté demasiado tiempo la gente aquí. Perfecto. Bueno, pues nada, el coche está cargando. Si quieres, nos subimos al coche y charlamos un ratito. Bueno, amigos, pues aquí estoy con mi amigo Dani. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Encantado. Y estamos aprovechando que estamos cargando el coche. Como hay que esperar un ratito, pues hacemos la entrevista mientras cargamos. Nada, primero de todo, una curiosidad. Me estabas comentando, ya lo acabamos de enseñar, que ha funcionado todo a la primera, pero normalmente tienes problemas. Sí, es la primera vez que ha funcionado a la primera. Hemos llegado nosotros. Sí, sí, la primera vez. ¿Se han enterado? ¿Qué problemas tienes normalmente? Pues generalmente la aplicación no comunica con el poste. Llamas a Evil, que además es un 902. Llamas al 902. Ahora me parece que han puesto un teléfono gratuito normal ya. Llamas, te lo reinician en remoto, no funciona y tienes que irte a otro. Eso es lo que me suele pasar. En este cargador he conseguido cargar una vez. Después de llamar muchas veces y tal, he conseguido cargar una vez, pero por prueba y error, probando muchas veces, al final he conseguido cargarse. Y hoy, la verdad es que no sé si aún han hecho algo, pero sí que hemos conseguido cargar la primera. Me has dicho que, bueno, lo hemos hecho otra vez del móvil. ¿Hay un consumo mínimo de 5 euros? ¿Puede ser? Sí, en Evil es un poco abusivo. Tienen un consumo mínimo de 5 euros. Cargas lo que cargues, en carga rápida y te carga máxima al 80%. Con lo cual está para urgencias y poco más porque te sale a precio de combustible. ¿De memoria te sabes cuánto cobra en el kilovatio? 0,40 creo que. 0,40, 0,45, casi 0,50. Sí, sobre 0,45 me suena. Exactamente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, este coche, cuéntanos exactamente en qué coche estamos y la edad que tiene. Es un e-Golf del año 2015. A mí me lo entregaron el 16, pero es el modelo 2015, que tiene 24 kilovatios hora de batería, si no recuerdo mal, o 25. Útiles tiene un poquito menos. Y nada, un pelín justo de batería para mis necesidades, pero bueno, cuando lo compré también tenía otras. Yo vivía en Madrid, ahora vivo en el noroeste de Madrid. Y bueno, para bajar a Madrid y volverme a un pelín justito. Pero bueno, la verdad es que el coche a mí me soluciona bastante, sí. Hay que decirlo, que es un Golf de primera generación con una batería de 24 kilovatios hora. Hoy estamos ya en un coche equivalente, eso pues 30 y pico, 40 kilovatios hora, que ya irías un poquito más desahogado. Claro, claro, justo lo que me faltaría a mí, claro. Pero tú además es muy interesante porque vas y vienes todos los días. ¿A qué distancia vives de Madrid? Yo vivo unos 60 kilómetros de Madrid. Por la A6, por la carretera que se conoce, los que no son de Madrid, de La Coruña. Que además es una carretera que tiene una particularidad muy interesante, que es que tiene una cosa que es el carril VAO. Sí. Que tú lo aprovechas. Claro, yo puedo ir solo por el carril VAO y eso me ahorro muchísimo tiempo. Carril, vehículo, alta ocupación, eso quiere decir VAO. Si no van más de dos personas, creo como mismo, tienen que ir dos personas en el coche para poder pasar por ahí. Pasan autobuses y si llevas un vehículo eléctrico... Puede ser. Puedes ir. Con lo cual, eso quiere decir, es la diferencia entre pillar cada día un atasco monumental... Sí, es una hora de diferencia. Una hora de diferencia. Más o menos, sí, o incluso más, sí. O sea, que eso, añadido a las cosas que te puedan suponer positivas del coche eléctrico, es un ventajón. Sí, sí. Desde luego. Perfecto, perfecto. Ojalá hubiera más carriles que eso. Sí, sí, sí. Todas las carreteras. Muy bien. Bueno, lo interesante además de Dani es que eso, va y viene muchos días desde su casa y le has hecho muchos kilómetros al coche. Le he hecho, sí, 100.000, los primeros 100.000 se lo dices casi en tres años. Este año he bajado bastante, pero si el coche tiene, ha cumplido tres años, tiene 100.000 kilómetros. Yo siempre digo en redes, y bueno, en mi canal lo digo también, que teniendo en cuenta las ventajas que tiene un coche eléctrico, bueno, partes de la desventaja de que es más caro y luego se reduce mucho el coste de mantenimiento y de uso por el precio de la electricidad. Realmente es muy absurdo, creo yo, comprarte un coche eléctrico para tenerlo parado y guardado en un garaje. Tú haces justo lo contrario y le estás sacando muchísima ventaja en el sentido de lo que te cuesta moverte, ¿no? Sí, sí, sí. Además, tú tenías una furgoneta diesel. Háblame un poco, hazme un resumen así un poco exhaustivo de costes, de diferencia de costes. Sí, yo antes tenía una Volkswagen Caddy Diesel. ¿La mantienes? No, la cambié por este coche. Y yo estaba entre 200 euros de combustible mínimo al mes y había meses de 400 euros. Con este coche, el consumo, sí que verdad, que a ver, que los que tienen coche eléctrico intentan siempre cargar en centros comerciales, en casa de un amigo, de tu padre, tal, pero más o menos he notado un incremento de la factura de unos 30 euros. Pues claro, es bastante, es un 10% casi de lo que me gastaba antes. Y luego, claro, el mantenimiento que decía antes es que en la Caddy un mantenimiento era igual a 300 euros. Aquí el mantenimiento es casi cero. Hablando de eso, o sea, estamos hablando para entendernos que alrededor del 90% te llegas a ahorrar, entre un 80 y un 90%, según los kilómetros, respecto a la Caddy, ¿no? Que además tiene peor aerodinámica, etcétera. Pero bueno, es un vehículo diesel. Y respecto a mantenimientos, es otra cosa interesante. ¿Qué cosas tiene programadas este coche en un kilometraje de 100.000 kilómetros? Este coche tiene filtro de partículas para el aire acondicionado y poco más. Te revisan las pastillas de freno, pero vamos, yo creo que es un poquito impuesto revolucionario porque realmente no te hacen nada. O sea, te miran niveles de líquido de frenos, el filtro del aire acondicionado. Yo realmente he pagado un mantenimiento, me regalaron cuando compré el coche dos mantenimientos, me parece. Con lo cual he llegado a pagar uno, que creo que fueron 100 euros, pero Volkswagen cobra bien los mantenimientos. Y nada, ruedas. Ruedas se han cambiado ya varias veces porque eran muchos kilómetros. Pero vamos, frenos tampoco. Como estos coches tienen frenada regenerativa, no he llegado a cambiar pastillas. O sea, que el mantenimiento es casi nulo. Pastillas y discos están como... Están, sí, sin cambiar. Sí, sin cambiar. ¿Y sabes si en esos chequeos se te ha mirado, se te chequea, entiendo, se hace un análisis de batería y estado del motor eléctrico? Se supone que sí, pero yo intuyo que no saben muy bien lo que hacen. Porque yo sí que he notado un descenso. Me hicieron una campaña, como ellos dicen, de actualización del software de la batería. Y desde entonces yo he notado un descenso de la autonomía, tanto la que indica el propio coche, que bueno, eso es muy subjetivo, como una real de la que yo observo con el coche. Estoy pendiente ahora, precisamente, de llevarlo a una Volkswagen e insistir, porque la última vez lo llevé, se lo comenté. Me dijeron que estaba todo según lo que debería estar. Pero por lo que he podido investigar John Ford o tal, no sé qué. La prueba que hay que hacer para eso es una prueba cara, que la tienen que autorizar Volkswagen desde Alemania. Y no me pega a mí, no me dieron ningún tipo de informe a mí diciendo lo que hayan hecho. O sea, que eso deberían de mirármelo ahora. ¿Eso con cuántos kilómetros te lo hicieron? 75.000, más o menos. Interesante. Bueno, a ver si en el futuro podemos hacer algún tipo de diagnóstico por nuestra parte también con los cacharritos que vienen. Relacionado con eso, hay algunos coches como por ejemplo el Nissan Leaf, donde llegas a saber si ha habido una degradación de la batería. Celdas, pérdida de rendimiento de la batería, que es normal. Aquí no hay nada. No, aquí la autonomía que te indica el coche, yo digo, esto es muy, el coche es predictivo todo. En función de cómo has sido, si ahora subo a mi casa rapidísimo, el coche me ha indicado autonomía muy bajita cuando me metas y voy, siendo muy conservador, me va a indicar más. Yo cuando me compré el coche, arrancándolo por la mañana, me llegaba a indicar hasta 250 kilómetros de autonomía, que luego no era real, y ahora lo más que me indica son 160 y algo. O sea, que ha bajado la que te predice el coche, ha bajado bastante. Ha bajado mucho. Ha bajado bastante, pero no es como en el Nissan que te indica barritas, que puede ser un porcentaje. Eso es. Ha bajado la que predice el coche, pero una cosa así objetiva, es decir, no ha bajado un tanto por ciento, no lo podemos saber. Claro, ahí sería un descenso, partiendo digamos de que has cargado la batería completamente de un día y otro, hay una diferencia muy grande, pero tampoco sabemos si al haber esa actualización de software, a lo mejor incluso la marca puede haber hecho que el cálculo de autonomía sea diferente o sea más realista. Claro, sí, es posible que sí. Y hablando de eso, autonomías medias en función del uso, hablemos un poquito de cuánto le puede sacar a los 24 kilovatios hora, que parecen muy pocos. Yo sí, son pocos, sí. Yo lo más que le he sacado a este coche, este coche prometía 190 kilómetros, yo lo más que le he sacado siendo súper cuidadoso fue un día que no podía cargar y hice exactamente 168 kilómetros. Sí que es verdad que como yo vivo en la zona noreste de Madrid, para ir a Madrid consume un poquito, para volver tengo bastante desnivel y consume mucho más, claro, subiendo. Y esa vez 178 kilómetros llegué a mi casa llorando. Yo creo, de hecho, que se me quedó tirado en la puerta de garaje de mi casa, que tuve que utilizar un alargador para llegar. Lo normal es que te haga entre 100 y 120 kilómetros de autonomía del coche. Bien, claro, es consistente, sí. En las pruebas que estamos haciendo de coches eléctricos, cuando le haces un uso normal, que conlleva carretera, porque en ciudades mucho más bajo el consumo, estamos siempre entre los 20, 24, según el tamaño del coche. Podemos bajar de ahí a 16, 17 en un Model 3 o un coche muy eficiente como un Kona, como un Kona no, perdón, como el Ioniq eléctrico, y luego en un SUV, pues te puedes ir tranquilamente a los 25, 30 kilovatios hora de consumo. O sea, que es consistente la cifra. Y tú en tu día a día estamos hablando de que prácticamente agotas la batería. O sea, en Madrid normalmente tienes que cargar. Todos los días la agotas. Y cuando bajo a Madrid, a ver, también depende de la zona que haya de Madrid, hay días que sí que me da para ir y volver, llego muy justito, si quiero hacer luego alguna otra cosa por ahí, pues ya voy justito. Sí. Y además, la complicación que tiene este coche es que como el cargador que tiene interno es muy lento, es a 16 amperios, necesitas por lo menos una o dos horas para poder hacer alguna cosa más. Con lo cual, ya en la zona noroeste hay un cargador lento solamente, o sea, un cargador rápido, más o menos cerca de mi casa, pero vuelvo a ser de Evil, con lo cual descartado totalmente. Entonces, bueno, es un coche para ir y volver y poco más. En casa tenemos otro coche de combustión, con lo cual para eso, para imprevistos, no te vale este coche. De lo que vale para ir y volver, tu día a día y ya está. Hablando de eso, hemos dicho que este coche en casa, en trifásico, ¿tienes la limitación de cuál es la potencia máxima de amperaje? Este coche carga en monofásico, mi cargador es trifásico, pero a este coche lo carga en una fase, y carga en 16 amperios. 16 amperios monofásico es lo máximo. Y en casa lo estás cargando con un enchufe de suco? No, yo tengo un enchufe de TAC para temas de no sobrecalentar y tal, porque en casa tengo trifásica y reparto las tres fases, pero vamos, con un suco, por ejemplo, en casa de mis padres o de amigos, cargas con un suco a 16 amperios. Perfecto, y ahí más o menos, ¿cuánto tiempo tardas en...? ¿Lo tienes que cargar al 100%? Sí, al 100% en... Para poderte dar... Sí, es mi ruta habitual, entre 5 y 6 horas. Perfecto, o sea, yo estoy pensando que normalmente se recomienda no pasar del 80 a la hora de cargarla, ni pasar del 20 a la hora de descargar, pero tú aquí estás en plan beta tester con el coche. Sí, claro, yo al final el coche, yo el coche lo tengo para que esté a mi servicio, no al revés. Yo veo mucha gente que veo que sí, que al final el coche es una herramienta para mí, no al revés. Entonces, pues yo lo siento mucho, mi coche está garantizado, la batería creo que son 8 años o 260 mil kilómetros, pues intentaré hacer uso de esa garantía si me hacen caso, pero evidentemente intentaré cuidarlo, pero no voy a decidirme por esto, o sea, tengo que seguirme del coche. Va a estar interesante eso, porque vas a llegar a los 160 antes de esos 8 años, salvo que lo cambies. Bueno, ahora hablamos de eso, ¿no? Y aquí estamos cargando en corriente continua, en un cargador tipo 2 que acabamos de ver, en un combo, hasta 50 kilovatios de potencia, lo cual está estupendo para una batería de este tamaño. Bueno, tú has echado cuentas, hemos hablado un poco del ahorro, ¿has echado cuentas de si realmente con este coche te estás ahorrando respecto a un coche de combustible? Sí, claro, claro. El impuesto de circulación es muy anecdótico, porque con la que yo le pagaba 70 y tantos euros al año, que bueno, está un poco a ningún lado. Pero en lo que es combustible, ya tengo que había... Lo mínimo eran 200 euros y había meses de 400. Yo cuando... Además, cuando yo tenía la Cádiz, yo todavía no vivía en el noroeste de Madrid, vivía en el centro de Madrid. Con lo cual, yo creo que ahora mi extranero sería peor todavía, porque no me hacía este kilometraje. Yo todavía tengo 100 kilómetros mínimo de vuelta a Madrid. Una curiosidad es que tú antes tenías un sitio en el trabajo, tenías un lugar propio donde podías cargar el coche cuando llegabas a trabajar. Claro. Ahora eso no lo tienes y te tienes que buscar por ahí un poco la vida cuando vienes, ¿no? Si tienes que estar siempre pensando. Sí. Y eso es un problema. Sí, sí. Yo he llegado a descolgar de un tercer piso un largador para cargar el coche. Eso es mítico, eso es mítico. Sí, sí, sí. ¿Hay documento gráfico o no? ¿Hay fotografía? Pues lo podría buscar, yo creo que sí. Yo creo que sí, lo podría buscar. Bien, bien, bien. Y además de eso, como anécdota también, creo que, bueno, ¿qué es lo más extremo que te ha pasado? ¿Alguna vez te has quedado tirado? Me he quedado, con este coche me he quedado tirado tres veces. Una vez me quedé, la que te comentaba, dentro de mi casa ya a 20 metros del garaje, con lo cual un largador. Otra vez me quedé tirado dentro de mi urbanización, que tuve que llamar a un vecino para que me dejase cargar, que me preguntó que sea autónoma y me daba y le dije, pues como puedes ver, no, porque me he quedado tirado aquí. ¿Qué parte de me he quedado tirado? Sí, claro. Y otra vez me quedé tirado un poquito dentro de la urbanización, que si ella, como estaba tan cansado, llamé mi mujer y me pujo con su coche, porque estaba nada, eso a 200 metros de mi casa. O sea, que llevas siempre ahí con el agua al cuello, pero bueno, son gajes del oficio eso, cuando no calculas bien. Porque por lo que veo, tú tampoco, pues, me gusta que lo estés contando, porque tienes una situación como la mía, no puedes, digamos, en tu día a día, en tu habitual proceder, los del audiovisual, nuestro trabajo es muy divertido, ¿no? Estás contando todo el rato a qué velocidad vas, cuánto estás consumiendo. Claro, claro, es que no tengo un día modelo, no tengo un día tipo, cada día es totalmente diferente, claro. Bien, bien, es muy interesante, que además es un tío atrevido, pero bueno, le estás sacando mucho partido al coche. Entiendo, y esto cuento un poco de ventaja, porque obviamente he hablado con Dani, que tu principal queja coincide un poco con las cosas que yo cuento, que es el asunto de los puntos para recargar el coche. Sí, la infraestructura sobre todo, claro. O sea, el coche a ser de primera generación tiene la propia limitación física del coche, de la batería pequeña, pero si es una red en condiciones, no sería un handicap tan grande. Se podría plantear viajes pequeñitos, yo necesito a Guadalajara, algo así, podría ser. Ahora, yo lo voy a empezar, este coche es para Madrid y la Comunidad de Madrid como muchísimo, como muchísimo. Y en una ciudad como Madrid, que digamos, es líder en España en cuanto a automóvil eléctrico, en cuanto a uso, ¿estamos bien o estamos limitados? Estamos limitados. Estamos mejor que cuando me lo compré, pero hay muy poquitos puntos. Dentro de la ciudad van creciendo, pero también van creciendo los coches. Entonces, lo raro es que no te los encuentres ocupados, que no te encuentres coches que no están aparcados, aparcados o incluso coches eléctricos. Lo utilizan como plaza de aparcamiento. Sí, esa es muy buena, ¿no? Esa es buena. Tener coches eléctricos puestos y sin cargar, eso ya es. O haciendo que carga, que esa es buena, que tienes el cable cargado, pero no estás cargando, que esa es buena también. Y luego, sobre todo eso, que es que lo que yo veo es poca voluntad de que funcione. Que es que muchas veces, lo que les decía, que esta vez a la primera ha funcionado, pero lo más normal es que no te funcione. A mí me ha pasado muchas veces de... Mira, ya había uno en... Antes mis hijas iban a un colegio que estaba cerca de... en Arturo Soria, y ahí había uno que lo usaba mucho, estaba en la avenida de Machu Picchu, era de GIC, otro gestor de carga. Ese lleva más dueños sin funcionar. Yo lo usaba muchísimo, y me ha pasado de ir ahí, pues llegar con la lengua afuera, llegar, no funciona, y tener tiempo, fíjate, desde la avenida de Machu Picchu hasta Moncloa, que era el otro único que había. Solo había dos en Madrid capital, el de Alberto Aguilera. Pues claro, si llegas ahí y no funciona, con dos niñas pequeñas en el coche, estás extranjera, el número. Ya, ya, ya. Es una cuestión importante que hay que tener en cuenta en función de lo que te muevas, claro, y si tienes sitio para cargar o no, dónde vas, etc. Bueno, con un coche con la batería más grande es más fácil. Hablando de eso, hoy hemos tenido la suerte de que hemos llegado aquí, estaba libre esto. Necesitas cargar, vas justito, te encuentras un sitio ocupado, ahora es un poco más fácil, lo solucionas, pierdes mucho tiempo, cuéntame un poco cuál es la casualidad. ¿Cuándo está ocupado? Sí. Pues a ver, muchas veces lo que puedes hacer es asomarte según el coche, ver si le queda mucho, a veces se puede ver en el display o en el cargador, ¿no? Sí, hay coches que te indican con el cargador, claro, y luego también confiar en la buena voluntad de la persona que realmente cuando termine, porque hay gente que lo utiliza como parking, que lo pone a cargar, pero si le quedan 10 minutos igual el señor está haciendo sus cositas y está a una hora. Entonces, bueno, yo por lo general me busco otro cargador. En Madrid no hay demasiados, ¿eh? Hay, tengo memoria, 4, 5, 6, con muchos rápidos. Rápidos. Hay de la MT hay dos, que los de la MT están razonablemente bien. Hay uno que también ya, hay uno en Colón hay dos. En Plaza de Castilla hay otro, en la Plaza de Castilla hay otro, en la Plaza de Castilla hay otro, y en la Plaza de Castilla hay otro, que está estropeado de la razón del tiempo también. Y luego están los de Evil, pero que son muy poco usables por el impuesto revolucionario este que te imponen de 5 euros. Sí, sí, es así. Cuando cargas de fuera de casa, estás, bueno, o en centros comerciales, ¿no? Si te pilla bien. Claro, sí, pero también este coche, lo decía, con la limitación de los 16 amperios, un centro comercial, si te vas a lo mejor al fin a cenar, pues sí, si te vas a hacer la papeleta, pero si vas a hacer una compra rápida, no hace nada. Entendido. Bueno, pues como bien decía Dani, justo cuando estábamos terminando la carga, se ha colgado la aplicación, y antes de salir hemos tenido un pequeño problema que afortunadamente se ha acabado resolviendo. En carga alterna, carga normal, si tú abres el coche, se desbloquea el cargador, el cargador tiene una presencia de seguridad para que no puedan desenchufarte el coche y llevarse el cargador. Entonces tú, cuando abres el coche, detienes la carga, luego al rato se reanuda. Pero en carga continua, no, en carga continua tú, aunque abras el coche, el coche sigue cargando, con lo cual, si la aplicación, como es el calzador, no funciona y no puedes parar la carga, hasta que no acabe la carga, no puedes decirte. Si estás aquí, hombre, podría ser un poco bandarra y darle la palabra de emergencia allí. Pero bueno, ya jodes al prójimo que venga después. Como quedan 15.000, ¿ves? Ahora se nos ha colgado la… bueno, que la aplicación dice no reconoce la carga que estamos haciendo. Exactamente. Me dice que no hay ninguna carga en curso. Que seguramente se juntan los dos factores, que con el software sea más realista y además la batería tiene degradación, seguro. Claro, claro. Todos los coches tienen degradación en la batería y no es exagerado pensar en un 10 o un 15% de degradación con 100.000 kilómetros. Y además lo que hablábamos antes, que yo es que el coche a la batería no tengo miramientos, yo la tengo que usar y no puedo andar cargando al 80 porque es cargando al 100. Hay días que no he llegado, pues como a los 80 no llego nunca. Nunca. Claro, en este coche te marca la diferencia entre llegar y no llegar. Exactamente. O sea, es que yo puedo llegar y te digo por 500 metros, con lo cual no puedo plantearme el cargar a nada que no sea a tope. Mira, ahora lo hemos cargado a tope y marca 158. Seguramente cuando haya acabado marcaría 170 y en cuanto empiezas a moverte baja la gente. Luego ahora, por ejemplo, si empiezas a ir muy despacito, pues como a todos los eléctricos te marca más, te sube, te baja. ¿En invierno qué diferencia puede haber de autonomía respecto a una temperatura suave como la primavera? Pues sí se nota, o sea, para que tengas, yo qué sé, 10, 15, 20 kilómetros. Porque además yo creo que penaliza, aparte de la pretemperatura, yo creo que la calefacción, igual que el aire acondicionado no notas, no notas prácticamente, tú lo enchufas y no notas que tal. Este coche le puso bomba de calor, que creo que fue un acierto. Me costó, costa 900 euros el extra, pero creo que fue un acierto. Había que pagar la bomba de calor. 900 euros, sí, sí. 900 euros. Sí, sí, sí. Y con, o sea, calefactando el coche, sí penaliza mucho más que con el enfriamiento. Eso por supuesto. Bueno, a este coche le puse todas las extras posibles para aumentar la autonomía, con el cristal calefactado, para en vez de tener que desempeñarlo, pues le das y te lo calefacta. ¿Qué más le puse? La bomba de calor. Y luego también eso, prever, cuando tienes enchufado, pues precalefactarlo. O en verano, pre-enfriarlo. Tienes la aplicación, que eso está muy bien. La aplicación que desde el móvil puedes programar, incluso tú desde el móvil lanzar que te lo enfrío de lo caliente, pues está muy bien. Te ahorras, claro, no es lo mismo meter en el coche que está ya frío, que salir con el coche y empezar a enfriarlo. Sí, sí. Y bueno, eso está bien, sobre todo en invierno, pues eso, para partir, digamos, con la temperatura correcta y no tener que hacerlo en marcha. Claro, son dos cosas. Primero, que es mucho más cómodo, que es una de las grandes comodidades de este coche, que te metes si el coche está a la temperatura que tú quieres y luego ya, claro, que la autonomía le penalizas mucho menos si entras ya con el coche a la temperatura que tú necesitas. No hay cosas que en un coche normal no te das cuenta, por ejemplo, la presión de las ruedas. Si la llevas bajas, te penaliza mucho. En un coche de gasolina, con combustión, vas consumiendo más y no te das cuenta. En este se nota. Hace poco, bueno, pues eso, en el Tesla Model 3, si no recuerdo mal, la presión estándar recomendada 3 kilos, o sea, 3 bar de presión, que es una barbaridad, pero en los vehículos eléctricos es importante. Este es 2.8, me parece. Yo siempre llevo 2.8. Este es 2.8 para 4 personas. Yo tengo dos hijas muy pequeñas, pero llevo 2.8, claro. Se nota, se nota, claro. Claro que se nota. Tanto la anchura como la presión. Es muy importante para arañar esos kilómetros. Sí, sí, sí. Es que es eso, que la diferencia de arañar un kilómetro es llegar o no llegar, claro. Es que no es una tontería. No, sí, bueno, afortunadamente todas estas cosas poco a poco se van solventando con los coches que vienen, ¿no? Sí, hombre, claro. Ya con baterías, con las baterías que hay ahora yo creo que ya está... El siguiente paso es que eso, que tengan una red para poder plantearte viajes. O sea, ya con una batería de 64, yo es que ni me planteaba cargar ni los comerciales, ni leche, porque ya es un gumi, ¿sabes? Una batería de 64, ir a Madrid y volver, es que incluso si quieres no te va a dejar de agarrar todos los días en tu casa. Y el centro comercial ya será un poco gumi, que la gente es muy obvio. Sí que lo utilizarías ya directamente en modo parking para poder aparcar. Eso es. Pero eso, para hacerte viajecitos, además como España es un país manejable y pequeño, y te ponen una red medio decente, y sobre todo lo que yo veo muy deficitaria de la red, es que te ponen un punto. Exacto. Cuando hay más de un coche, ¿qué coño haces? Esa es una cuestión que no se tiene muchas veces en cuenta, que no es cuestión de que haya puntos, sino que además tienen que estar duplicados y triplicados. De hecho, si tenemos en cuenta que en un surtidor de gasolina entre 3 y 5 minutos es el tiempo de carga, aunque luego vayas a hacer pis, a tomarte un café o lo que sea, y hay varios, en los coches eléctricos tendrían que ser, echando cuentas, pues habría que cuadruplicar para poder tener una estación de servicio, por decirlo de alguna manera, equivalente a una gasolinera. Claro, claro. En fin. Sí, sí, porque hay un coche que como mínimo, para que tengas una autonomía, tienes que estar en 20 minutos. Eso es. Pues claro, es que sí, cuando tengas una fila. Yo he visto un vídeo este de Saúl, que llega a un sitio y están todos los Terlas ocupados. Sí, sí. 20 minutos esperando en la de Terlas. En horas punta empieza a ser habitual en determinadas zonas. Sí, no sé, es un modelo tipo de supercharger estos que tienes muchos, porque si no, no tiene sentido. Eso es. Así que, claro. Porque ahora mismo están para cumplir el expediente. Mira, qué modernos somos, qué ecológicos, te pongo aquí el punto de carga. Ya, ya. Y me da igual si no funciona. Bueno, hay muchos. ¿Dónde es? El de Avenida América, que llevan tres años o dos años y no están... Sí, el de la metrolinera, ¿no? Sí. No, no. La metrolinera funciona o no funciona, pero en el intercambiador de Avenida América... Sí, sí, sí. Hay unos de Tesla, que son para Uber, que vale, esos son suyos, pero luego pusieron... Creo que son seis, son rápidos, y no funcionan. Y no... No funciona. No sé qué sentido tendrán. Alguna subvención que cogerían. Sí. Y como España es un país de listos, pues cojo la subvención, pongo los estos y... Como cuando plantaba el lino y no lo cultivaba, pues igual. Ya, ya, ya. Yo cojo, pongo los estos y no carga nadie. En fin. Coche de ciudad, de verdad, con sus roces y sus cosas. Sí, sí. ¿Quieres abrir la puerta al maletero y enseñamos en un momento el...? Este es el cargador y aquí tengo la infinidad de adaptadores. Este es un disco. ¿Y esto qué hay aquí? Este es el cale para cargar en Wallbox públicos, dentro de comerciales y tal. Y adaptadores de todo tipo, de Zetac a Suco, de tres pines a Suco también. De ese tipo, camping que no sé cómo se llama. Uno largo también de Suco a Zetac. O sea, de todas las combinaciones posibles. Perfecto. Bueno, y con toda esta experiencia que tienes, que has acumulado, ¿te comprarías otro coche eléctrico próximamente? Yo sí, con un poquito más de capacidad de batería. También mis circunstancias vitales han cambiado. Yo cuando me lo compré, ya tengo que ir en el centro de Madrid. Entonces, para el centro de Madrid era ideal. Y yo, pues lo que decía esto antes, yo podía cargar en mi lugar de trabajo. Yo si ahora, si el paradigma fuese yo vivir donde iba ahora y el estado del arte fuese estas baterías, seguramente compraría un híbrido enchufable. Perfecto. Porque si no, diría que si me lo llevo afuera. Si actualmente, pues sí, seguramente yo que sea un tipo con algo de esto, con una batería de 64 voltios hora, sí me iría bastante mejor. Muy bien, muy bien. Hemos visto, por cierto, no lo hemos comentado, que llevas en el maletero un cargador portátil, ¿no? Sí. ¿Qué es exactamente? Ahora lo enseñamos, ese cargador. Es un cargador portátil, exactamente lo que decías tú, que en vez de tener el cargador en el wallbox en tu pared, yo lo que di, pidiendo presupuestos, el que pones en la pared costaba unos 1000€ y lo tienes anclado físicamente a la pared. Y este me costó, creo que fueron 500€ hace 3 años, ahora no sé qué costará, pero la gracia que tiene es que te lo llevas. Yo cuando voy a casa de mis padres, a casa de un amigo, yo siempre lo meto en el maletero porque no sé lo que va a ser de mí, y llevo una serie de adaptadores y después enchufarlo en cualquier sitio, es regulable, regulas la intensidad de carga y entonces en cualquier sitio puedes cargar con ese cargador. Es como el cargador del móvil, pero en grande para el coche. Perfecto, perfecto. Esto soluciona bastante la peleta. Bien. Este coche, para acabar así un poquito de darle la vuelta al asunto, lo tienes más que probado, más que analizado, ¿qué te gustaría que tuviera mejor? A lo mejor hay otras cosas en otros coches eléctricos, pero ¿qué te gustaría o qué le echas en falta a este coche? ¿Qué es lo que más te gustaría que mejorara, aparte del tamaño de la batería? Sí, el tamaño de la batería evidentemente y sobre todo la velocidad de carga. La velocidad de carga me parece una cagada. Me parece que lo de los 16 amperios es muy poquito. Sobre todo con la poquita infraestructura de carga que hay en España y en Madrid, si tuviese esos 32, pues ya sería otra cosa. Porque eso, vendrás a hacer una compra de media hora o una hora y tienes posibilidad de carga de 32 amperios, que eso sí que hay bastante, pues eso sería otra cosa, cambiaría bastante la historia. Perfecto, Dani. Bueno, pues nada, yo creo que le hemos hecho un repaso bastante bueno al coche y a tu experiencia. Ahora nos damos una vueltecita con él por Madrid. Bueno, funciona también como funcionan todos los coches eléctricos. Sí, el coche es muy agradable. Muy silencioso, respuesta inmediata de par. Sí. Realmente, ¿cuántos caballos tiene este Golf? Creo que eran 116 equivalentes a un coche. Sí, 116 caballos creo que eran. Perfecto. Y no es echar en falta más caballos. No, además está limitado a 140 para que no consumas mucho. Las velocidades legales más perfectamente. El coche, yo, lo que es el coche, estoy muy contento con él, la calidad del coche, estoy muy contento. Lo único son las limitaciones de la batería y sobre todo de la… Yo estoy más disconforme con la velocidad de carga que con la batería. Si tuviese una velocidad de carga más normal, no sería tan problemático la poca capacidad de batería. Perfecto. Pues nada, lo dicho Dani. Seguiremos muy de cerca tus andanzas, que eres un auténtico campeón del coche eléctrico por los kilómetros que le haces, que es realmente para lo que se hacen los coches, ¿no? Para moverlos. Y bueno, pues a ver si próximamente le podemos hacer una prueba también a este vehículo para ver qué consumo exacto tiene con un poquito de precisión. Muy bien. Y lo contamos. Pues nada, lo dicho. Un placer, caballero. Y hasta la próxima. Muy bien.